Qué difícil es soltar un lugar, qué difícil es soltar una pareja, qué difícil es soltar una relación, qué difícil es soltar, no sé a cuánto les cuesta soltar algo, aferrada, aferrado a algo, aferrado a un capricho, eso es como los caleños o los americanos o los de millos o los de Santa Fe, dígale a Juan Pablo, cámbiese palmillos, Juan Pablo, eso es como que le dieran bala, o dígale a la pastora, vea, Chucky, cámbiese pal Cali. O sea, es una cosa que uno dice, la gente está aferrada, eso es como a mí me dijeran, cámbiame para la América, me pego un tiro primero, me mato, yo no hablaría nunca, Dios me guarde, Dios me guarde, Dios me libre, padres, aferrados a algo. Y quiero hablar en esta mañana acerca de esas personas que están aferradas y que ese pegarse a algo les trae dolor, que es lo peor, porque eso es muy berraco, usted abrazando un cactus. Lo amo, lo amo y hay gente que vive aferrada a un cactus, sufren, son maltratados, son golpeados, pero ese cactus ahí con esas espinas. Y hay gente que tiene que soltar eso y darle vuelta al capítulo de su vida y decir, voy a abrir un nuevo capítulo, este mes puedes hacer un nuevo capítulo en tu vida. Este mes puedes cambiar tu historia, bueno aquí no hay gente que quiere cambiar tu historia, siguen aferrados, ok, como están tan aferrados, no lo voy a hacer porque estamos muy llenos, pero iba a hacer algo aquí que no puedo, iba a moverlos de todas las sillas donde están, iba a cambiarle de su comodidad porque es que la gente está aferrada a esa situación. ¿Cuántos están aquí iglesia? Dice la palabra en el primer libro de Reyes capítulo número 17, quiero que preste atención, quiero que reciba este mensaje por favor, yo sé que Dios le va a bendecir en esta mañana. Versículo número 9 en la nueva traducción viviente dice, vete a vivir a la aldea de Zarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, yo le he ordenado, ¿a quién? A una viuda que allí, de allí, ¿qué qué? Que te alimente, mire la orden que le da Dios al profeta, vete a Zarepta que allí hay una mujer que es viuda y que te va a cuidar, te va a dar comida. Y qué interesante y qué insoportable, diría yo, es las órdenes de Dios, a veces las órdenes de Dios son tan insoportables. Un ejemplo, el Señor le dice a usted, perdone a la suegra, perdone al hermano, perdone a la hermana, perdone al que le ofendió, póngale la mejilla al que le golpeó, ame a su pastor, ay, qué cosa tan dura. A veces Dios, hermano, le pone a uno cosas que a uno lo sorprenden, lo llenan como de incertidumbre, la incertidumbre es la falta de seguridad, ¿no? Porque cuando Dios da órdenes a nuestra vida, son órdenes como tan locas, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces Dios a uno le da órdenes tan terribles. Perdona, ten misericordia, no juzgues, no critiques, mira cuánto te he perdonado yo, así mismo tienes que perdonar. Son órdenes que no sé a cuánto le parecen raras. Y entender los pensamientos de Dios es algo muy, muy casi imposible, porque los pensamientos de Dios son eternos. Y Dios siempre está pensando en el futuro, no en el presente, Dios siempre quiere hacer cosas contigo grandes, cuántos dicen amén. Y nos pide a nosotros cosas que nosotros no entendemos porque nos pide. Y nos hace hacer cosas que nosotros no comprendemos porque nos hace realizar ese tipo de cosas. Vete a vivir a Zarekta, que está en la ciudad de Sidon, yo he dado una orden allí a una viuda que te sustente. Versículo 10 dice, y Elías se dirigió a Zarekta y cuando llegó a las puertas, quiero que lee la palabra, del pueblo, vio a una mujer juntando leña. Diga conmigo, juntando leña. Dígalo fuerte, juntando leña. Estaba trabajando y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un pedazo, un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también traeme un bocado de pan. Pero por favor, présteme atención, la orden de Dios era esta. Se cierran los cielos por el pecado de Israel. No habrá agua por tres años y medio. Y va el profeta donde está mujer y le dice, ¿me das un vaso de agua? Mire la confrontación, ¿no? Mire lo tremendo de esto porque es que no hay, no hay agua. No hay líquido, H2O. Y le dice el profeta, dame. Oh, tremendo. Y para acabar de completar le dice, y traeme un sanduchito, un McDonald's o una Coca-Cola. Ay, 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 ay. Dice el profeta, estaba pasado, ¿no? Versículo 12 dice, mientras ella se iba a buscarlo, también le pidió el bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le soltó una palabra. Diga conmigo, le soltó una palabra. Le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante con lo que estás haciendo. Exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo primero. Mire lo que le dice el primero. Cocina un poco de pan para mí. Cocina un poco de pan para mí. Y luego, con lo que te sobre. Ay, ay, ay. Prepara la comida para ti y tu hijo. Versículo 14. Pues el Señor. Alguien que reciba esta palabra. Pues el Señor, el Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a hacer crecer los cultivos. Esa fue la palabra que le soltó el profeta. Versículo 15. Así que, ¿qué hizo ella? Dice que ella fue e hizo lo que le dijo. Qué obediente, ¿no? Igualito a nosotros. Igualito a nosotros. Deje, deje, deje esa vaquita amarrada ahí. No vuelva a escribirle. Amén, Pastor. No lo voy a volver a hacer. Aquí. Y allá en la casa, cuando le entra el chuki, la depre, la, la, se ve la novela de los, de los amantes, de los, de los locos por allá, de la isla de Tatú. Ahí mismo le escribe. ¿Qué estás haciendo? Ah, y ya, la perdimos. Qué obediencia la que hace esta mujer. Qué obediencia tan tremenda esta mujer, ¿no, Iglesia? Porque dice que ella hizo como Él le dijo. Y ella, y su familia, y Elías, ¿qué hicieron? Comieron, ¿cuánto tiempo? Durante pocos días. Durante, ¿cuántos días? Durante muchos días, dígalo. Y siempre, versículo 16, había, ¿cómo? Había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Mire la enseñanza tan tremenda que recibe esta mujer por esta revelación de la palabra. Yo quiero, yo quiero llevarlos por este recorrido, quiero llevarlos por esta escena tan, tan, tan cruel, porque escúchenme, por favor. Es que la vieja estaba llevada del bulto, viuda, sin comida, no tenía esperanza. Y vieron un tipo a pedirle que le dé comida y que le dé agua. Y le dice, tranquila, no te preocupes, siempre habrá harina y aceite en la tinaja. Para muchos eso sería locura, para muchos es una locura cuando le piden a usted sabiendo que usted tiene una necesidad. Y sabe, esta mujer estaba muy ocupada, dice la palabra, que ella estaba recogiendo leña. Esta mujer había pasado muchas situaciones terribles. Había pasado por un proceso de dolor muy grande. Yo quiero, yo quiero enfocarme en esto, porque, porque escuche mi amada iglesia, hoy en día las que más sufren en los hogares son las mujeres. Las mujeres sufren. Si no es por el esposo, es por los hijos. Es una cosa terrible como las mujeres llevan una carga emocional muy fuerte. Y de pronto eso es lo que las hace explotar permanentemente. Las hace deprimir, se les cae el pelo o la tiroides o qué sé yo, tantos problemas. Ya, yo hablo de las casadas, no sé si las casadas entienden lo que les digo, ¿no? ¿Alguna de ustedes se identifica con ese problema? ¿Saben qué es tener un marido, Chucky? ¿Saben qué es tener un marido que no es responsable? ¿Saben qué es tener unos hijos rebeldes? ¿Saben qué es tener esos peladitos? ¡Uy, Dios mío! Que uno como que quiere es como amarrarlos. ¿Saben ya lo que les quiero decir? ¿Alguna hermana me entiende por ahora? ¿Se identifican con este problema? No podemos ignorar el problema de Elías, ¿no? Elías venía de una batalla, había matado 450 profetas. Y fuera de eso venía una Jezabel que lo estaba persiguiendo, le iba a cortar la cabeza. Y fuera de eso, Dios lo había mandado, lo había transportado, lo había cambiado de estación, lo había cambiado de comodidad. Pero la orden de Dios para Elías fue, ve allá donde esa viuda, ella tiene una orden de bendecir. ¿Cuántos han recibido una orden de Dios? Présteme la atención, por favor. ¿Cuántos han recibido alguna vez una orden de Dios? Que Dios les dijo, hazle un sancocho de pescado bien bueno al pastor. ¿Alguien ha recibido esa orden alguna vez en su vida? A ver, ¿ninguno? ¿Alguien ha recibido? Ve y llévale un pastel a tu tía, la que peleó contigo. O a tu prima, o a tu abuela, o a la suegra. Ve. Y usted recibe una orden de Dios. ¿Cuántos reciben una orden de Dios? Si usted siente en su espíritu y dice, Señor, siembra, siembra para... ¿Qué necesitamos comprar? Siembra para la cámara, siembra para la cámara. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo. ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Yo necesito comprarme mi celular que vale para una cámara de pastor. Que lo compre otro. ¿Cuántos han recibido una orden de Dios? ¿Sí han recibido una orden de Dios? ¿Y cuántos se han hecho los locos? Ay, no, no. Bobadas, es una pendejada mía. Ay, no, no. Ay, no, la, la. Y se va. Así son. Imagínense la mujer allá cogiendo leña, ¿no? Estaba recogiendo leña. La última que le quedaba. Y hay una voz que dice, va a venir un profeta y le va a dar comida. ¿Qué? ¡Maldito! Dios no está repitiendo las órdenes. Dios dice una cosa y ya. Si Dios le dice a usted, déjese a ese hombre, déjelo y ya. Él no va a poder estar repitiéndole a cada rato. Vea, yo le digo. No, es como yo. Yo aquí vengo a fregar la vida. Le dice a usted, ya, hágalo y punto. Usted verá si no lo hace. Va a venir un hombre, dale comida. No, pero yo me imagino a esa mujer cuestionando esa orden, ¿no? Yo, ¿de dónde? No es que lo único que me queda es que le hay comida. Y yo creo que la mujer estaba timbrada, ¿no? La jugada, que yo venga hermano y hermano. Yo no le voy a dar nada. ¿Cómo sería esta mujer pensando en eso? Quiero hablarle a esas personas que han recibido órdenes de Dios. En el caos, en la angustia. Que han colocado de pronto Dios una carga sobre tu vida. Y la carga ha sido porque de pronto no tienes. Porque cuando uno tiene, uno quiere, bueno, yo digo yo. Cuando uno tiene, uno quiere bendecir a alguien, ¿no? Yo quiero bendecir a mis hijos, yo quiero bendecir a mi familia. Quiero tener lo mejor para la iglesia, quiero ayudar. Pero y cuando uno no tiene papi. ¿Alguien le ha pasado eso? Cuando usted no tiene. ¿Alguien alguna vez le tocó pedir plata para el bus? ¿A quién le ha tocado pedir plata para el bus? Papi, eso es una cosa brutal. Yo una vez me fui a jugar un partido por allá, por allá por Siloé. No sé si era por allá, por Montebello. Y hermano, el del equipo, como el más grandote. Llegó y pidió toda la plata a nosotros que para el bus. Y él llegó y dice, la ida y la venía. Y le dimos la plata. Y de venida se robó la plata. Y entonces yo por allá, hermano. Un muchachito de 12, 13 años yo por allá. No papi, a mí me tocó poner la cara de Jordano. Y es que me robaron. ¿Y usted qué le dice la gente? No hay. No hay plata. No hay plata. Eso es muy duro, ¿no? Porque cuando uno tiene, uno da. De pronto, hablo con los que son generosos. Bueno, los tacaños digan amén entonces. Ah, también hay tacaños aquí. Qué bueno, porque es que eso es bueno que se escuchen los tacaños. Es que el tacaño tiene que aprender esto, hermano. Y uno nunca sabe. O sea, uno dice, la gente está pidiendo, pero que trabaje. Pero uno nunca sabe a veces la necesidad de la gente. ¿Sí o no, iglesia? Porque uno cuando no tiene, oiga, cuando uno no tiene, cuando uno no tiene 200 pesos, hermano, 500 pesos, qué problema, ¿no es cierto, iglesia? Bueno, yo no sé si me identifico con alguien. Y yo veo a esta mujer preocupada por sus hijitos, preocupada por su familia, preocupada porque no tenían qué comer. Y yo entiendo, ¿no?, la necesidad. Y la incapacidad a veces en mi vida, porque yo veo gente que se me acerca y me dice, Pastor, necesito que ores por mí. Tengo un problema, tengo una necesidad, no tengo trabajo, no tengo empleo. ¿Qué voy a hacer? Es duro ver ese tipo de situaciones. E imagínense la historia de Elías, allá en el arroyo de Querid. Yo se lo decía a Córdoba. Usted allá en Pance, ¿no?, con ese río dándole en todo el juanete. Allí. Y allá con la olla de Sancocho, una olla o una olla con huevo, arroz y papa. ¿Cuánto han comido huevo, arroz y papa? Y allí, hermano, usted, y échale sal a ese huevo y parta la cáscara y hágale. Y usted allí, hermano, recibiendo de un cuervo el pan y recibiendo de un cuervo la carne y lleva allí unos meses, porque el agua no se había secado, porque la orden era que se cerraran los cielos, pero llegó un momento donde se acabó el agua en el arroyo de Querid y da la orden a Dios. Ahora ve a Zarecta. Allá tengo una viuda que te va a sostener. Yo le he dado una orden. ¿Usted se imagina al profeta? No, papi, Zarecta, ciudad, jardín. Ay, papi. Una casa quinta. Esta viuda, viuda que de respete tiene plata. Ay, no. Viuda que de respete tiene plata. No, pero estas viejas están más pobres que ni para qué. Marr, ese marido no le dejó nada. Uy, no, qué pereza. Y yo me imagino el profeta Lías cuando se va para allá, para el ciudad jardín, a Zarecta. Y dice, ¿cuál es la viuda? Yo creo que él miraba, ¿cuál será la casa más bonita, la casa más rica? La vieja, ¿dónde está? Cuando ve una vieja, a ver, arriba. Una vieja amargada. ¿Ustedes son las viejas amargadas? De agujeta, pago así. Y el Señor dice, esa es, no, esa no. En sed. Yo vengo a comer carne de cuervo, pan y mato. ¿Cómo está vieja? No. Imagínese la situación tan tremenda, porque yo no sé cuántos han recibido promesa de Dios. Y cuando usted recibe una promesa del Señor y va a la promesa y resulta que la promesa no era como usted la esperaba. Imagínese cuando usted le dice, te vas a casar con un siervo del Altísimo. Y es un manchiquitín. El pelo así, ni él se le... Bueno, grande, pues, no se enojen los chiquitos. Especial, gordito. Te vas a casar con un Altísimo. Imagínese usted, un día llané, usted llega con un manchiquitín. Ay, llané, llané, ande. Y llegue con esa carterita. Y le digo, pastor, este es mi prometido. Yo, en serio. Ah, ojo con eso. Porque a veces las promesas de Dios no son como las queremos nosotros, ¿no es cierto? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted le prometió algo, pero era de otra manera que él la estaba haciendo. Y dice, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo me mandaré currutaco? Pero ese te va a amar, te va a cuidar, te va a hacer feliz. Ella no... Ya empezó a imaginar, ya. Ya la vi volando. Bueno, se lo puedo decir de otra manera. Es como si Dios... A mí me dijo el Señor algo para todos estos locales. Me dijo, ¿usted va a comprar todo esto sin deudas? Imagínate. Sin deudas. O sea, que yo no me iba a meter en una deuda de un banco. Imagínate cómo dice a uno esto. Que no me va a meter en una deuda de un banco para comprar unos locales de 1.500 millones o 2.000 millones de aquí para abajo. Digo, Señor, ¿en serio? Y entonces, ¿cómo voy a comprar yo eso? Y él dice, mira la iglesia. Y yo empiezo a mirar para acá. Y él empieza a mirar, ¿no? Para la iglesia. Y dice, bueno, Señor. Tú dijiste que aquí va a salir la bendición. Y entonces llega el hermano. Pastor, ore porque no tengo empleo. Pastor, ore porque me robaron. Y empieza uno a escuchar todo el lamento, todo el dolor de los hermanos de la iglesia porque no tienen una economía estable, porque no duran en ningún trabajo, porque son irresponsables. Peor si no diezman, peor si no ofrendan. Es duro creerle a Dios por eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me está pasando. Porque Dios me dice, vas a comprar sin préstamo. Aquí está la bendición, yo. Serio. Serio. Yo busco, ¿no? Yo busco. Digo, uno, uno. Dame uno, un revés. Las mujeres no trabajan. Las mujeres peleando. Las mujeres... Es que es tremendo eso. Yo quiero que usted entienda. Pero de una manera u otra, Dios nos va a sorprender. Y cuando menos piense, Dios te va a pegar una bendición, pero tremenda. Dios te va a bendecir enormemente y me va a dejar callado para que sea serio. Cuando menos piense, entra la llané con su corrupta. Y uno, ¿qué se imaginaba? ¿Qué iba a pensar? Que usted, a usted, Dios lo iba a bendecir. Que a usted, Dios le iba a prosperar y que a usted, Dios la iba a multiplicar. ¿Qué se va a imaginar uno eso? Es que eso es lo que le pasa a uno, ¿no? No le pasa por la mente que Dios a ti te va a bendecir. No le pasa a uno por la mente que Dios a ti te va a sorprender. Porque así es uno. A veces le falta conocer el poder de Dios y por eso es que uno se estrella tanto con el Señor. Eso es como lo que le pasó a David, hermano. Allí en 1 Samuel 22, 1 y 2, dice que David recibe una unción del profeta Samuel y dice, David, ven, te unjo como rey de Israel. Y en ese tiempo el rey era Saúl. Entonces yo me imagino a David diciendo, bueno, me voy para el palacio ya mismo. Traigo al presidente de Ecuador, de Bolivia, que me hagan la ceremonia de Nueva York, de Estados Unidos. Yo ya me imagino allá en ese palacio sentado allá. Rey David. ¡Ey! ¡Despierte! Dice el papá. ¡Despierte! Dejo. Vaya, cuídeme las ovejas. ¡Ah, sí, papá! Ungido como rey y fue a cuidar ovejas. Hay muchos ungidos aquí. Hay muchos ungidos aquí. Pero están cuidando ovejitas. Están por allí. Anónimos. Nadie los conoce. Ni el diablo los conoce. Y para acabar de completar, el rey se le corrió la teja. Tiene un espíritu de tormento y el hombre empezó a perseguir a todo el mundo y hasta David lo empezó a perseguir. Y le tocó huir. Y se dice que se metió a la cueva de... Dame la reina Valera. Este te lo dio en reina Valera, ingeniero. Se metió a la cueva de... a la cueva de... de Adulam. Y allí estaba en esa cueva, escondido, porque su rey lo estaba persiguiendo. Pero dice la palabra que toda la casa de su padre supieron que él estaba allí. Sabían que él estaba allí. Lea lo que dice la palabra, versículo 2. Y empezaron a llegarle a él. Se juntaron con él. ¿Quiénes? Los afligidos. ¿Quién más? Los que estaban endeudados. Puro gota a gota. Están endeudados, hermano. Tenían en la peña hasta el anillo de compromiso. Los aleticos de la niña cuando tenía dos años. ¿Qué más tenía endeudados? La plancha. Estaban los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Uy, no. Qué pereza hablar con los amargados. Y dice que él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a cuatro... ¿Usted se imagina uno con cuatrocientas personas endeudadas, amargadas y afligidas? No, mejor dicho. Pueblo santo que bobo. ¿Cuántos están felices? Mira el que está en la iglesia. ¿Estás amargada o qué? Dígale, pregúntale. ¿Estás amargada o qué es esa cara que tenés? Hablale así. ¿Estás amargada o qué? No dice nada. No dice amén. No dice nada. No recibo. No recibo. Eso no es de Dios. Amargada. Dígale que está solo sonríe a que Cristo le ama. Dígase lo sonríe a que Cristo te ama. Usted imagínese. Dios me dice a mí para comprar sin deudas. Y yo le digo Señor ¿Dónde están? Dice aquí están yo. Es muy duro eso iglesia amada. Porque eso es lo que trae a uno incertidumbre. Y la promesa que Dios le ha dado a uno de que íbamos a ser en este caso pues bendecidos en esa manera. Como que muriera esa promesa. Como que oye pero yo estaba mejor allá en querida. Ya estaba recibiendo pan. Estaba recibiendo comida. Estaba un cuervo llevándome allí la comida. Pero saben yo no quiero hablar del profeta. Porque el profeta de una u otra manera Dios lo sustenta y lo provee. Hermanos miren nosotros llevamos años. Llevamos ya más de 20 años en el ministerio. Y no nos hemos acostado ni un día sin comer. Antes como que comemos mucho. Antes como que uno come demasiado bendito sea el Señor. Porque el profeta vive por la palabra. Él dice no solo el pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Dios a mí me dijo que nunca me va a faltar y nunca me ha faltado y siempre me ha sostenido. Yo no voy a hablar del profeta porque el profeta ya tiene su sustento. Voy a hablar de la mujer. Voy a hablar de ustedes hermanas. Porque hay muchas hermanas que tienen aquí que recibir promesa y tienen que creer a la promesa. Yo voy a repetirlo. Tienen que recibir promesa y tienen que creer a la promesa. Porque la situación de ella era terrible. Escúcheme había una sequía había una hambruna había un problema tan grande en su casa en su economía todo estaba grave. La nación todo estaba terrible. Hoy en Colombia ¿Cómo están las empresas? Hermano muchos han quebrado. Muchos. Los desplazados 45 mil desplazados ahorita de Antioquia 15 mil familias desplazadas. Es tremendo lo que está pasando. Para acabar de completar COVID-19 para acabar de completar la primera línea y para acabar de completar que hay como 5 millones que quieren votar por Petro ahí sí mejor dicho este país se vuelve nada. Estamos llevados del bulto si esto llega a ocurrir. Porque los muchachos no quieren entender esto. Los muchachos hermano no entienden esa situación. Ellos no tienen conciencia de esto. Y esta mujer amada de iglesia para acabar de completar era viuda. tras de gordo hinchado. Porque una mujer ¿qué necesita? Un marido que la sostenga. No, pero estas viejas ¿ustedes son las que sostienen al marido o qué? Parece que ustedes como que eran las que sostienen al marido. Una mujer necesita un macho que la sostenga. ¿Qué pasa? Mamita ahoritica en el evento de parejas te voy a comprar un vestido bien pro. Es más tú vas a mandar la lipo. Robert si es el pendejo ¿no? Robert voltea a mirar por allá. ¿Vale cuánto? ¿10 palos la cirugía? ¿Cuánto vale Lorena? ¿Ya la averigó? ¡Ay! 14 pero queda full HD 0 kilómetros alineada y balanceada ¡Ay! Te verá papi Eso es lo que necesita una mujer un hombre que la sostenga ¿Por qué esta mujer no tenía? Estaba sola el tipo se le había muerto y su mundo empezó a desaparecer iglesia una mujer que lo tuvo todo que tuvo una familia que tuvo un esposo que tuvo un hogar una mujer que creció viendo vacas viendo ovejas viendo todo en bendición y de la noche a la mañana sin marido y sin nada quiero que se ubique un momento en esa situación en esa escena de esta mujer porque todo se había secado a su alrededor la muerte les estaba persiguiendo ella vio a su esposo morir hoy ¿cuántos cuántas personas hemos visto familiares morir? el COVID nos ha quitado personas de nuestro lado el cáncer nos ha quitado personas familiares amigos y una cosa es cuando la enfermedad está allá afuera ¿no? y otra cosa es cuando la enfermedad se mete a tu casa cuando la muerte se mete a tu casa una cosa es cuando escuchas que allá hay un problema otra cosa es cuando tú tienes el problema ¿cuánto lo entienden la madre iglesia? ella no siempre fue una viuda ella tuvo un esposo pero ahora que estaba muerto no tenía un sustento ahora no tenía quien la protegiera quien la cuidara la situación en ese territorio estaba terrible no había alimento no había agua todo el mundo se estaba muriendo y ella lo único que tenía era la única ración la única ración que le quedaba la tenía allí para hacerla con su hijito comérselo y esperar a ver si se morían o qué esa mujer no era cualquiera era una mujer berraca yo bendigo a las mujeres de esta iglesia porque son echadas para adelante pero hay momentos donde usted dice ya no doy más ya no puedo más con esta situación ya ¿cómo hago para esto? ¿cómo cambio? esta mujer había perdido todo había perdido hasta su nombre porque en la Biblia no dice y era Lucrecia la mujer en Zarecta no dice era la viuda hasta su nombre había perdido hay momentos donde hasta el nombre lo perdemos la esperanza se va por completo ella ahora no era nadie antes fue alguien porque tenía esposo antes fue alguien porque tenía provisión ahora no tenía nada cuando a ti te envían es porque muchas veces tienes eres bonita tienes un buen esposo tienes un buen hogar que se yo tienes una buena familia tienes un buen nombre un buen empleo ¿cuántos lo entienden Amada Iglesia? pero esta mujer lo había perdido todo y lo poco que le quedaba viene un man a decirle dame a mi primero ay hermano uno cuando va para el estadio y está ahogando su equipo el rojo en los semáforos ellos siempre piden plata para entrar al estadio ¿no? y se le para uno dame plata dame plata y yo yo sé que le pego pero es un tiro dame plata dame plata y yo tras de gordo hinchado tras de que me cae mal y me pide plata tras de que se me murió el marido tras de que hay un hambre bien berraca tras de que hay una hambrura y entonces viene un tipo a decirme dame a mi primero ¿ustedes imaginan que les irá a pedir el profeta ahora que venga? ¿ustedes imaginan que les irá a decir el profeta cuando venga ahorita en berraca? y yo estoy contento el que tiene rajo que ni venga el que tiene rajo de paja que ni venga ¿alguien me entiende lo que le digo? porque muchos aquí han perdido todo y lo poco que les quedan hermano lo están como guardando ¿no? lo están ahí amarrando y es tremendo porque yo por ejemplo necesito ser apoyado pero viene el que me dice pastor apóyeme yo yo necesito ser animado y viene otro pastor anímeme yo así es así le gusta obrar a Dios y a través de ese dolor tú puedas dar más de lo que tienes ¿cuántos lo entienden? esta era la situación de la viuda dos personas con distintos problemas pero la diferencia del profeta era que tenía la palabra el problema de la viuda es que no tenía palabra el problema de la viuda es que no conocía al Dios que Elías conocía muchos van a correr a ustedes porque ustedes tienen la palabra escúcheme yo no necesito malas noticias yo necesito buenas noticias pero a mí me van a llegar malas noticias yo necesito un cambio pero no van a llegar cambios van a llegar problemas porque es a través de esos problemas amada iglesia que aunque sean como una locura que aunque sean como una ahí Dios está glorificando y haciendo algo en nuestras vidas Elías escúcheme nunca había visto esta mujer pero cuando ella vio a esta mujer que estaba allí atareada y amargada dijo esta es el Espíritu Santo le dijo esta es ve y dile a ella que te ayude a muchos nos gusta pedir siempre estamos pidiendo bendígame 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 pero hay momentos donde usted tiene que aprender a dar iglesia porque muchos no saben lo que es dar muchos entienden o dicen no olvídese yo antes necesito y no voy a poder darle a nada y cuando tú pierdes lo normal entras en el caos cuando se acaba la comodidad entras en el caos llegó la pandemia entramos en el caos nos encerraron entramos en el caos una locura la cuarentena el problema financiero el pico y cédula ahora hasta para el estadio hay que vacunarse se pueden imaginar eso iglesia y el profeta le dice dame agua escúcheme usted solamente saldrá del sufrimiento cuando ayuda a otros yo lo voy a repetir usted saldrá del sufrimiento cuando ayuda a otros porque cuando usted da algo cuando usted lo necesita usted está soltando algo de su vida hay gente que no sabe soltar que siempre está amarrando más amarrado y más tacaño que calzoncillo de loco oye hermano les cuesta ayudar les cuesta bendecir les cuesta darle a sus padres les cuesta honrar la iglesia les cuesta apoyar toque al que está si se va a enojar avise y entienda esto tu milagro empieza cuando tú empiezas a salir de tu sufrimiento como salgo de mi sufrimiento no enfocándome en él sino ayudando al que tiene el problema ayudando al que está en angustia así te paguen mal porque así le van a pagar a veces a uno si tú ayudas a otros por encima de tu sufrimiento algo va a cambiar en tu vida iglesia yo lo voy a repetir si tú ayudas a otros por encima de tu sufrimiento algo va a cambiar en tu vida esta es la diferencia de los generosos de los dadivosos muchos dicen pastor yo tengo tremendos problemas yo tengo tremendas dificultades estoy reportando hasta crédito debo como 5 gotas y usted me dice que 10 y usted me dice que ofrende y usted me dice que pongo una semilla para la cámara o para lo que sea no pastor está loco esto es lo que pensó la viuda oiga hermano te has pasado ves que no hay agua ves que no hay comida lo único que tengo para alimentar al bebé y fuera de eso me estás pidiendo que te dé primero a vos y que lo que sobra es que coma no olvídese yo me imagino que eso pasó por la mente de esta mujer Dios nunca te va a pedir lo que perdiste Dios te pide lo que tienes allí es que yo pastor cuando yo me gané la lotería yo voy a comprar el local esa es la mentira primero que todo nunca va a ganar la lotería y dos nunca va a volver porque si usted no es fiel en lo poco Dios nunca lo va a poner en lo mucho ay usted me tiene que escuchar cuando usted es fiel en lo poco Dios lo pone a usted en lo mucho pastor cuando pastor cuando a mí me bendiga Señor te bendigo no deje ser mentiroso si usted con esos mil pesos que tiene me bendice con cien hermano a usted Dios si lo va a bendecir porque la gente tiene que aprender que tenemos que ser fiel en lo poquito y por eso es que recibimos en lo grande porque fuimos fieles cuando estábamos abajo nadie va nadie va a poder ser bendecido si nunca es fiel cuando no tenía nada y ayudaba apoyaba pastor aquí estoy que se necesita cuente conmigo bueno alguien que diga algo por favor porque así opera Dios Dios siempre va a usar lo que te queda anote esta frase Dios siempre va a usar lo último que te queda porque Dios es un Dios de multiplicación y le gusta operar así así le gusta operar al Señor podemos nosotros dar un poquito lo que nos queda pero y cuando Dios te pide todo lo que te queda hay gente que ha venido aquí y dice pastor yo tenía dos mil pesos nada más y yo puse eso no tenía más llegué allá conseguí trabajo llegué allá se me multiplicó llegué allá alguien me bendijo es el principio diga conmigo principio Dios le dijo a ella en el versículo 12 pero ella respondió le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan más no tengo nada más solo me queda un puñado de harina en el frasco un poquito de aceite en el fondo del jarro y estaba juntando esta madera para ver si ya con esto nos morimos la vida no conocía al Dios de Elías hay gente que aquí no conoce al Dios que le estoy predicando hay gente que aquí nunca sabe lo que ha sido diezmar ofrendar o sembrar hay gente que aquí es hermano mire como dice como dice por allá muñeco de taxi pegan aquí se le abren los pies los dedos de los pies es tacaño hermano uy que horrible ser tacaño no no sé los tacaños digan algo es horrible o no horrible ser tacaño no ser tacaño es horrible y yo le estoy ayudando le estoy pidiendo al Señor que me ayude a entender ese principio porque una cosa es comprar una guitarra ¿cuánto vale esta guitarra Kire? 500 mil pesos una guitarra la guitarra más costosa la de 100 mil dólares 10 mil dólares 40, 50 millones de pesos no o sea que es para Dios bueno pongámosle 10 mil dólares pero usted tiene la la si no va la blusita de Carolina Herrera ¿cuánto es la blusita de Carolina Herrera pastora? 5 millones 50 millones una blusita de Carolina Herrera un millón pero la misma blusita en Chipier fue a 5 mil la misma la misma apendijada así soy yo en el centro eso es la misma pastora eso es lo mismo ¿a cuántos los tacaños digan algo? ¿a cuánto les ha pasado eso? es la misma apendijada ¿a dónde va? mira esa mujer está en una disciplina brava oye estábamos construyendo la casa y entonces me dice el eléctrico hay que comprar un rollo de sentenza rojo y hay que comprar un rollo de sentenza amarillo yo compré el amarillo de sentenza el rojo lo compré ¿de qué color compré el color rojo? marca gato marca atme ¿cuál rollo se me dañó primero? entonces ahora me tocó cambiar cableado porque el rojo como siempre entonces el rojo se me dañó porque no le metí el original ¿por? dígalo ah usted no lo entiende ¿sabe por qué? porque usted no le ha tocado construir su casa pero cuando usted construye su casa y compre el plafón que vale 500 pesos y el otro que vale 3 mil usted se da cuenta ¿por qué debería comprar el de 3 mil? aquí hay mucho tacaño yo estoy viéndolo yo le veo los ojos como le brillan me dicen mentira del diablo eso es ser tacaño no invertir en lo que tengo que invertir y comprar por menos precio lo que debería haber invertido sí señora esto era lo que estaba viviendo esta mujer dijo yo no le voy a dar a ese hombre olvídese pues el problema no era solo económico el problema no era social el problema era que esta mujer no conocía al Dios porque escúcheme un día yo le dije señor si tú a mí me das una camioneta para tanquear tanto y tanto mensual es porque tú a mí me vas a bendecir para eso si no yo no compro eso ay no yo no compro ese carro tan caro porque gasta mucha gasolina pues si Dios te da el carro no te dará para la gasolina no yo puedo andar en bicicleta tacaño amarrado pura gasolina con agua la que venden allí sabe mucha gente tiene recursos económicos pero y son ricos gente muy prosperada pero esta pobreza espiritual un día se va a ver reflejada en la pobreza económica porque toda persona que es pobre espiritualmente un día un día Dios va a traer sobre la gente pobreza económica ¿sabe para qué? para que conozcan al Dios que todo lo provee tu pobreza económica muchas veces está determinada por tu pobreza espiritual porque tú no conoces al Dios dame a tu hijo tu único hijo no tienes más dámelo ofrécemelo como sacrificio y Abraham ¿qué hizo? llegó y lo puso en el altar y por haber hecho eso dice que se convirtió en el padre de la fe padre de multitudes a ella a ella esta mujer tenía que haberse tenía que revelarse este principio el poder conocer a Dios en la necesidad yo sé que aquí hay gente que es sembradora y Dios lo ha bendecido la bendecido en esta pandemia pero hay otros que no hay otros que no conocen a ese Dios que les quiero contar y que les quiero mostrar porque a lo largo de esta pandemia Dios a nosotros nos sostuvo para la gloria del Señor pero usted también tiene que conocer a ese Dios hija más que todos los varones no porque los varones son como muy porque cuando Dios te pide a veces Dios te pide más de lo que tú estás dispuesto a dar que tremendo cuando Dios nos pide más de lo que estamos dispuestos a dar y cuando te pide que lo des todo y cuando no tienes nada más para y te pide que lo des todo pero Él sabe Él sabe lo que tú estás viviendo fuego santo Él conoce tu condición cuántos dicen amén por favor proverbios 11 24 dice quiero que lo lea conmigo usted cree que Dios no sabe que usted usted es una víctima de pronto de este COVID o de este problema económico que estamos viviendo en Colombia Él sabe eso Él sabe lo que usted está pasando y experimentando fuego santo pero mire lo que dice en proverbios porque escúcheme esto que es muy importante el milagro no estaba en el profeta el profeta no le hizo el milagro a la mujer porque el profeta le soltó fue una palabra le dijo el Señor dice que no va a escasear el harina ni el aceite y que hizo la mujer sacó el milagro de dentro de ella porque ella era el milagro yo lo voy a repetir el milagro está dentro de ti iglesia el milagro está en tu corazón la viuda era generosa y mire lo que pasa con el generoso da con generosidad y como vas a hacer dice en esta versión dice rico en otra dice prosperado bendecido multiplicado pero 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 hay un punto y coma dice pero sé tacaño yo quiero que usted toque al que estado dígale che fue dígale open the patch a ese espíritu de tacañería dígale así porque muchas de ustedes son amplios con sus cosas con sus caprichitos con sus jugueticos ay me voy a comprar mi play invierto tanto me voy a comprar mi celular que vale seis millones de pesos para la gloria de la honra y aquí viene a chicañar aló pero no diezma y tarde que temprano le van a robar ese podrido ajajajaja y se dijo callada no le compras los mejores rines a la camioneta o al carro y cuando vas a la iglesia fante en su ofrenda es que está el de mil aquí tiene que estar ay la sangre de Cristo de cincuenta no, no, no Dios sabe que yo lo amo miren lo que dice la palabra se tacaño y que va a pasar dice la palabra lo perderás todo ella había perdido todo sabe lo que lo único que no había perdido ella era su corazón porque a pesar de haberlo perdido todo todavía tenía esperanza si tenía esperanza porque definitivamente para ella haberle dado un vaso de agua a él era porque ella tenía una generosidad tremenda ella podía haberle dicho al profeta no te voy a dar nada olvídate no tengo pero por favor es que estamos en sequía cuántos tienen en su casa dos libras de arroz y usted ve al vecino al frente que no tiene nadie y usted dice no está en pecado está chucky que tal por eso yo tengo aquí porque ese no tiene porque está en pecado ¿sabes qué deberías hacer tú? coger tu libre arroz y llevárselo al otro para ayudarlo sé generoso y serás prosperado iglesia ¿está aquí o no? ay no pues usted durmiéndose en esta iglesia no está muy pasado dígale que está está muy pasado pues está muy pasado no olvídese todos están aquí iglesia esto que podemos estar viviendo económicamente puede para nosotros y para muchos ser una interrupción oiga lo que dije una interrupción pero no es una destrucción esto no es para muertos esto es para ver la gloria de Dios y para que usted conozca al Dios que le estoy predicando ¿alguien puede decir amén en esta mañana? ¿alguien puede decir amén o no puede decir amén? escúcheme Dios sabe todos los problemas económicos que usted tiene pero Él quiere que usted sea generosa que usted sea generoso que usted ayude que usted bendiga que usted sea un hombre una mujer de bendición hoy la gente se volvió egoísta lo aferran todo lo cogen no iglesia así no podemos ser y escúcheme una cosa es cuando usted escucha el mensaje aquí y otra cosa es cuando va y lo hace porque cuando usted va a su casa o va al supermercado y se compra tres mercados o los trae a la iglesia o se los va a dar a alguien escúcheme usted está aplicando la palabra en su vida cuando usted compra dos mercados y se los lleva a su mamá usted está aplicándola cuánto le lleva al mercado a la mamá cuánto le dan plata a la mamá cuántos ayudan al pobre cuántos ayudan al necesitado pero somos cristianos y hablamos en lenguas pero tacaños amarrados más amarrados que que la colita del niño Dios ¿no? ¿cuánto están aquí iglesia? y dice el versículo 14 pues el Señor de Israel dice y esto Dios le dice a la iglesia en esta mañana versículo 14 siempre habrá harina y aceite en tus recipientes es que tacaño no dice nada siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y haga crecer los cultivos siempre habrá en tu vida porque tú eres generosa porque tú eres generoso y de pronto usted dirá pastor pues que yo he dado y no sube más no sube ahí estoy estable está la economía escúcheme Dios lo sostuvo Dios lo sostuvo por esos años para que conociera quien es Dios y para que supiera quien era Dios en su vida porque esta mujer no conocía al Dios de Elías ella juro por tu Dios que no tengo más pero usted se imagina cuando termina la hambruna y cuando termina la sequía esta mujer yo creo que se convirtió yo creo que fue una servidora de Elías porque yo ahora conozco que Jehová Jire es real y verdadero porque nos sostuvo en todos esos tres años y medio escúcheme tres años y medio dependiendo de una palabra y sabe por qué dependiendo de una palabra porque primero honró al hombre Dios honró a Dios porque le creyó a Dios que le dio el profeta a ella pregunto que le dio el profeta a esta mujer que le dio no le dio nada no le dio nada lo único que le dio fue que una palabra una palabra fue lo único que le dio pero lo que lo que le dio a ella y es lo que yo hago con ustedes iglesia lo que Dios está haciendo en esta casa es enseñarte que lo que tienes dentro de ti es suficiente para ver tu milagro ay Dios mío lo que tienes dentro de ti es suficiente para ver tu milagro ahora usted dirá que tengo que tengo dentro de mí lo único que tengas que tienes tu servicio tu entrega tu pasión a mí me choca se lo digo tener que decir a un líder quédese sirva venga haga que pereza que tristeza son líderes así y hablo con todos desde alabanza hasta servidores pastor me tengo que dar otro servicio pastor tengo que ir a la vigilia pastor tengo que ir al ayuno hermano entonces no venga porque usted no está dando todo cuando usted da todo usted no va a preguntar si tiene que ir o si no tiene que ir me toca cantar me toca ministrar me toca servir usted no va a preguntar por favor colóqueme a servir yo quiero darlo todo yo quiero servir yo quiero dar mi vida yo quiero darle todo al Señor hermano yo sé lo que es eso se lo digo porque yo lo hice yo permanecía escúcheme llámeme religioso fanático como me quiera yo permanecía de domingo a domingo en la iglesia y siempre estaba allí el pastor no tenía que preguntarme Vidal va a venir no él sabía no está Vidal está en el medio está en la radio está aquí venga dígale que venga a orar dígale que predique él no preguntaba si yo había ido o no había ido él no me colocaba una listica en la listica va a cantar mera en la listica va a cantar y dice no 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 ellos decían yo quiero cantar pastora no me ponga que estoy fatigada de la de la de la no 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 me pongan porque estoy estresado no hermanos dígale que estás durado dalo todo dalo todo iglesia en tu empresa dalo todo reventate sé el mejor en tu empresa sé el mejor en tu colegio sé el mejor en tu casa hacer mejor en el ministerio yo por eso le entregue ese 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 grupo a a santiago porque yo lo iba a matar yo no quiero atabar con la gente preguntándole que si quiere servir que si no quiere servir que si tiene tos que tiene churrias que tiene que tiene anemia que tiene lo podemos colocar o no lo podemos colocar no yo no puedo estar detrás Dios no puede estar detrás de usted preguntándole hoy quiere servir hoy quiere orar hoy quiere ir a la iglesia hoy quiere ir a la iglesia hermanita no hermanos Dios quiere todo de ti yo lo voy a repetir Dios quiere todo de ti y sabe donde ocurrió el milagro el milagro ocurrió dentro de ella cuando lo dio everything todo hay cinco mil hombres señor más las mujeres y los hijos son como treinta mil no hay comida tenemos doscientos denarios pero no alcanzaría mándenos para la casa Jesús lo mira y dice ¿qué hay? ay señor hay un peladito que tiene cinco panes y dos peces tráiganlo señor gracias y con cinco panes y dos peces alimentó más de treinta mil era lo único que tenía era lo único que tenía Dios opera con eso Dios es un Dios de multiplicación él multiplicó esos cinco panes él multiplicó esos cinco peces con una quijada él mató Sansón a más de mil filisteos no tenía más nada lo único que tenía era una quijada ¿qué tienes en tu mano para darle al Señor? ¿qué tienes en tu mano para servir? ¿qué tienes en tu mano para mejorar tu empresa? ay es que Dios quiere que me quede hasta las ocho bueno váyase a las seis ¿y para qué se viene a las seis? ay yo me voy a las seis y me cae a mi casa jugando play jugando hablando siempre somos los mediocres los cristianos más mal trabajadores los cristianos más irresponsables siempre hacemos que armar Dios hacemos que armar la iglesia no esto se tiene que acabar Dios mío esto se tiene que acabar en esta iglesia el milagro ocurrió con lo único que ellos tenían yo le pregunto en esta mañana usted que tiene en sus manos ¿qué tiene en sus manos? ¿qué tiene en sus manos para darle al Señor? y si el Señor te pide lo único que tienes ¿lo vas a dar? yo te pregunto ¿lo vas a dar? el Señor te dice entrégame tu vida entrégame tu novio entrégame tu esposa entrégame tu esposo entrégame tu ofrenda entrégame lo que tienes en el bolsillo pastor yo puedo cuando voy a la iglesia me voy con dos mil pesos porque de pronto ese pastor le da por decir entreguen todo lo que tienen en el bolsillo no yo caí bobo porque la gente siempre está reteniendo cuando tú retienes nunca vas a recibir aprende este principio suelta y vas a recibir suelta y vas a recibir yo esto lo aprendí hace años cada vez que yo invierto en la iglesia Dios me bendice más cada vez que yo honro a mi esposa Dios me bendice más usted hermano ¿quiere que Dios la bendiga a usted? tacañato bendiga a su esposa cómprele zapatos cómprele pantalón y ella me dice quiero ¿me puedo comprar esto? ¿cuándo le he dicho que no? nunca le digo que no lo que ella me pide se lo doy ¿me puedo comprar esto? hágale ¿me puedo comprar esto? ella sí me tiene que pedir permiso olvídese yo el macho pero siempre le doy lo que me pida porque yo aprendí que cuando yo la honro a ella Dios a mi me bendice y cuando yo honro la obra de Dios Él a mi me bendice mucho más es un principio que yo aprendí eso a mi no se me va a borrar nunca yo estoy asado digo tengo que sembrar cada vez que estoy asado digo voy a sembrar ¿a dónde siembro? ahora él me llamó un joven me dijo pastor necesito más plata ¿a dónde siembro? le dije ¿en serio se te reveló esto? dígame ¿a dónde siembro? le dije bueno necesitamos pa... yo le doy la lista papi pero ese chico sabía que sembrar trae bendición para tu vida siembra ofrenda da tu vida dalo todo vas a ver cómo Dios a ti te va a bendecir